Tío, qué alegría de volver a vernos. Cuánto tiempo, ¿no? Sí, no sabía calcularlo, pero llevaremos 20 años. Cuando yo conocí Capitán y me hablaban de inversión, aparecemos de golpe con un inversor que me dicen que es futbolista, que es de Jaén, que se llama Manuel Mora, que resulta que es mi amigo de la infancia y que encima viene a ayudar a mi empresa, que bueno, tú que entraste de los primeros, sabes todo el sacrificio que llevas y todo lo que hemos pasado y para mí es un orgullo, tío. O sea, yo estoy feliz. Es como una historia de mutualismo, ¿no? Que en su día, pues a lo mejor pudimos darte un empujón por aportar a tu empresa y hoy en día estoy súper agradecido de que tu empresa haya funcionado de la manera que ha funcionado. Te pones a pensar y ahora es todo muy bonito. La empresa va bien, a mí me ha ido bien también en mi profesión, pero hemos pasado lo nuestro, ¿eh? La hemos pasado fea, sí, tío. Yo me acuerdo cuando dejo mi empresa y doy el primer paso de bajar de Madrid, voy a montar algo, mi padre me pregunta, pero ¿y qué va a ser? Le digo, repartidor de moto. Imagínate, mi padre, su niño que viene de Madrid, director general de un sitio, repartidor de moto. Hemos estado, me tuve que mudar a Sevilla, pasar por aceleradoras, por Madrid, pero lo han pasado mal, pero al final tú tienes su recompensa. Tienes su recompensa. En mi caso, tú recordarás también, pues con 14 años me fui a Madrid, dejando a la familia, dejando a los amigos. Recuerdo que el primer año lo pasé fatal porque incluso yo no jugaba, no jugaba porque estaba en crecimiento, crecía demasiado rápido y dolores de espalda. Y decía yo, ¿pero qué hago aquí? Sacrificio y constancia. Sí. Luego, es verdad que hay circunstancias que no manejas y que puedes tener mala suerte, pero si tienes sacrificio y constancia, compras muchas más papeletas. Y hemos hablado un poco de todo, ¿cómo te va en el futuro? Ahora que te has retirado del fútbol profesional. Buena pregunta, buena pregunta. En principio disfrutamos sobre todo también de la familia y con la tranquilidad también de tener tus inversiones con Capitán, seguir haciendo cosas con ellos, porque al final tienes que seguir haciendo cosas y ellos te dan esa tranquilidad que necesitas en ese área de nuestra vida, que es defender nuestro patrimonio, porque al final nosotros podemos estar viviendo bien, pero detrás tenemos los niños, vendrán, si yo quiero, los nietos, y lo que quiero es que ellos también se beneficien del trabajo bien hecho que está haciendo Capitán con nosotros. Pues tío, yo realmente tengo tantas cosas en mente que lo tengo difícil, pero si algo sí que quiero es ayudar como me han ayudado a mí. Quiero que todos los emprendedores estén bien asesorados desde el inicio. Todo el mundo acude cuando ya hay problemas, así que voy a intentar abanderar a los emprendedores para que se asesoren bien desde los inicios. Pones un poco tu experiencia al servicio de los jóvenes emprendedores. Podemos hacer otro negocio, escribir un libro, no creo que haya muchas experiencias como esta. No, desde luego, anécdota hay para muchos libros. Y si nos ponemos a contar lo que se reparte, mucho más. Pues nada tío, vale que mucho de verte. Igualmente. ¿No están grabando ya o no? No.